Muy buenos chicos y bueno, vamos a hablar del caso Griezmann, porque hay caso Griezmann, se confirma, se confirma que el francés no cuenta mucho para Satién, se confirma que Griezmann es suplente, que ha sido como bueno, el sacrificado en toda esta crisis y la verdad, lo que ayer se hizo con Griezmann es lamentable. Vamos a ello. Bien, pues como sabemos, ayer el Barcelona empató en casa contra el Atlético de Madrid, un partidazo donde el Barça se jugaba la vida y se jugaba la Liga, un partido importantísimo, quizás a día de hoy de los más importantes de la temporada. Y el fichaje de 120 millones no jugó. Yo no entiendo que un tío como Griezmann no juegue, no estoy diciendo que por costar 120 millones tendrá que jugar todo, por supuesto que no, tú puedes costar 200 millones, que si no rindes bien, pues bueno, no juegas, ¿no? Pero es que no es el caso, y lo llevo defendiendo desde muchísimo tiempo. Griezmann no se puede decir que ha hecho una temporada nefasta, no es verdad. Viene a un Barça que mirad cómo está, un vestuario dividido, un vestuario con un ego enorme, un vestuario que hace lo que le dé la gana. Hemos tenido dos entrenadores, una pandemia por el medio, un Barça sin estilo futbolístico, una directiva que, sin palabras, y Griezmann viene, se mete en todo este caos y lo ponen en una posición que no es la suya, lo ponen de extremo izquierdo, que ahí jugaba en la Real Sociedad cuando tenía 18 años. Bueno, lleva 14 goles, no sé cuántas asistencias, goles importantes, ha abierto la lata en muchos partidos. Yo, sinceramente, creo que el trabajo de Griezmann es impecable. ¿Puede marcar más goles? Sí, pero bueno, también ya no es el mismo del Atlético. Aquí no trabajan para él, aquí también está Messi, que es el que más goles marca, está Luis Suárez, Al-Zofati, hay muchos más y se reparte más. Griezmann ha hecho un trabajo de equipo bestial, ha sacrificado muchísimo, defensivamente es increíble. El último partido contra el Celta salió y estaba allí defendiendo en defensa, como un defensa más, como un central más. Eso no se le valora, yo entiendo que Griezmann es un futbolista de ataque y que si no marca goles la gente, bueno, va a despreciar mucho su trabajo defensivo y el trabajo que hace. Griezmann no tiene culpa de que no juegue en su posición. Griezmann donde triunfa, donde juega bien, donde luce, donde brilla y donde ha sido dos veces top 3 del mundo, luchando por el balón de oro, estuvo dos veces en el top 3, es por el centro. Ahí es donde Griezmann juega bien. Yo creo que lo que debería hacer Setién es poner un enganche, un media punta que puede ser Messi o Griezmann y arriba Suárez y Griezmann o Messi. Ir intercambiando, o si no, Suárez al banquillo que salga Al-Zofati, pero Griezmann en su posición, más centrado, más por el centro. Donde Griezmann se asocia mejor, dispara mejor, tiene más confianza, ¿no? Últimamente Griezmann no es solamente el que más descansa, sino es que no juega. Dos partidos seguidos sin ser titular, jugando muy poco, y es que lo de ayer para mí ya fue la gota que colmó el vaso. Un Barça sin ideas, un Barça que arriba no estaba haciendo absolutamente nada, un Barça que le costaba llegar, un Barça que sí que la tocaba, pero arriba, como digo, generaba muy poco peligro. Luis Suárez ayer hace un partido muy malo, pero muy malo. Juega los 90 minutos Luis Suárez, Griezmann lo tiene calentando durante 20 minutos. La cara de Griezmann calentando era un poema. Y lo saca, en el minuto 90, cuando el árbitro añade 4 minutos. Juego 4 minutos, lo ha añadido. Todavía ayer hay gente que dice, ah, Griezmann salió y tampoco queréis que... ¿Cómo? ¿Cómo? Ha jugado 4 minutos. 4 minutos ayer, Griezmann, en el 90, un futbolista de su categoría, un futbolista de su nivel. Es humillante. Es humillante que tu equipo se esté jugando en la liga, que tú para el entrenador no seas una solución, no seas nada, y te saques en el minuto 90 a ver qué pasa. Cambio mal hecho, cambio tarde. Ayer Satién no estuvo afortunado en los cambios, ni en la alineación, ni en lo que hizo con Griezmann. Griezmann creo que no se merece esto. ¿Todos esperamos mucho más de Griezmann? Sí, también yo espero mucho más de Barcelona en general. Cuando un equipo funciona, cuando un equipo sabe perfectamente lo que quiere hacer y a dónde va, pues todo fluye y futbolistas como Griezmann se lucen mucho más. Eso está claro. Pero intentar que Griezmann luzca en este equipo, pero si no está brillando ni Messi. Ni Messi está brillando últimamente. Messi últimamente, sí, lo intenta, de vez en cuando tira. Pero Messi no está haciendo partidazos. Lleva dos o tres partidos. Messi muy flojo, muy flojo. Es Messi, de vez en cuando te marca un golazo, claro que sí, tiene mucha calidad. Pero Messi no está jugando bien últimamente. Nadie. Ricky Putz es el mejor. Y pedimos a Griezmann que ahora mismo está con la moral por los suelos, con la confianza por el subsuelo, en una posición que no es la suya y queremos que salga y que rinda y que marque ocho goles. Yo creo que hay gente que tampoco sabe quién es Griezmann y cómo juega Griezmann. Que parece mentira. Tantos años en España, tantos años viendo a Griezmann y hay gente que todavía no sabe a quién ha fichado. La agresiva no sabe a quién ha fichado. Yo creo que eso está clarísimo. Pero encima, muchos aficionados no saben cómo juega. Dicen, es que no se va de uno, es que... Griezmann, ¿cuándo ha regateado Griezmann? ¿Cuándo Griezmann ha tenido desborde? ¿Cuándo Griezmann ha utilizado ese arma? Griezmann nunca le ha hecho falta regatear. Él mismo lo dice, que no es bueno regateando. Pero se asocia bien, dispara bien, define bien, hace una presión alta enorme, tiene muchas cualidades. No necesita regatear. O sea, no pidáis cosas que él no hace. No pidáis eso como que Griezmann hubiese hecho toda la carrera y que aquí no lo hace. No, es que Griezmann no juega así. Griezmann no juega así. Y luego, ayer se tiene suelta una frase que sinceramente a mí se me cae en los cojones. Dice, atención, a Suárez siempre hay que tratar de tenerlo en el campo. A Leo Messi igual y no era fácil encontrar un sitio. A Griezmann sin desestabilizar el equipo. Palabras de Setién. Que luego dice que hablará con Griezmann, que entiende que un futbolista de su categoría puede sentirse mal por salir en el 90, pero que era la única opción que tenía, que es un gran profesional y una gran persona. Palabras de Setién, pero que no va a disculparse. Pues hombre, yo creo que debería, ¿eh? Yo creo que debería, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Creo que Setién se equivocó en gestionar ayer lo de Griezmann. Dice, ¿era eso o no sacarlo? Creo que es mejor no sacarlo. O sea, para sacarlo 4 minutos es mejor no sacarlo. Luego incluso dijo que Luis Suárez, luego por supuesto haré un vídeo hablando sobre la rueda de prensa de Setién, que también tiene tela, dijo que Luis Suárez no estaba para jugar seguramente en los 90 minutos. Pero los jugó. Los jugó Luis Suárez. Algo pasa con Griezmann. Ayer mismo el hermano de Griezmann puso unos tuits quejándose, quejándose del trato con su hermano, etc. Luego los tuvo que borrar. Y ayer Griezmann era lo más hablado. Y todo el mundo coincide. O sea, no es normal el trato a Griezmann. No es normal que salga el sacrificado. No es normal que se le trata así. No es normal tantas críticas. Yo sospecho de una cosa y espero equivocarme. Espero equivocarme. Para mí esto casi diría que me huele a órdenes de alguien. Bueno, órdenes. No sé si de arriba, si de dentro. Órdenes de que Griezmann pierda protagonismo. Órdenes de que Griezmann no está a gusto en el Barcelona. Órdenes de que Griezmann se plantee su marcha del Barça. Al no estar a gusto, al estar así, pues bueno, pensar en irse. ¿Para qué? Para que Griezmann acepte un traspaso. Porque Griezmann ahora mismo, siempre lo dijo, está a gusto en el Barça, que quiere triunfar aquí, que quiere continuar, etc. Y el Barça busca dinero. Y el Barça busca dinero. Y el Barça sabemos a quién quiere. Lo sabemos. A Neymar. Que nadie se olvide de Neymar. Porque el Barça va a volver a por él este verano. Y no descartéis ahora, menos que nunca, un truque Griezmann-Neymar. Porque lo mismo que Griezmann, hace un tiempo dijo que no se iba, ahora viendo esto y viendo la mierda que es este Barça y cómo lo tratan y lo que juega, no me extrañaría que diga, mira, lo habéis conseguido, me voy. Lo habéis conseguido, me voy. Y quizás ahí el PSG acepte un dinero más Griezmann por Neymar. Que no se extrañe absolutamente nada. Pero lo de ayer es lamentable. Y Setién, ayer se equivocó. Y yo, me gusta Setién, lo defiendo, creo que no tiene toda la culpa él de todo esto, pero no se puede permitir que Griezmann, que no ha hecho nada malo, todo lo contrario, lo pongas en el minuto 90. Cuando tu equipo pierde. Bueno, pierde. Empata, pero tenía que marcar gol. Hay que sacarlo mucho antes, hombre. En fin, gente, quería dar mi opinión sobre esto, porque lo de Griezmann hoy es lo más hablado y normal, ¿eh? Hay caso Griezmann, yo lo tengo claro, trato lamentable hacia Griezmann, trato injusto en general durante este año, que no lleva ni un año en el Barzana con Griezmann. Y en fin, yo lo sigo apoyando, de verdad. El día que a Griezmann le falta actitud, le falten cosas que yo considero que es lo más criticable, Ese día sí que diré, oye, hasta aquí, Griezmann lo quiere, Griezmann... De verdad, yo, de momento, no me bajo del barco de Griezmann. Espero más de él, por supuesto, pero también espero que juegue en su posición. Y se le dé confianza. Y no se le trate así. Pero, por supuesto, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece lo de Griezmann ayer? ¿Qué os parece lo de Griezmann en general? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyadme con un enorme like, suscribiros si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!